Yo recuerdo De esos tiempos cuando éramos felices Pero ahora han quedado cicatrices Porque no estás aquí solo Tratando de convencerme que no existes Pero siempre en mi mente reapareces Y aquí estaré por ti Solo esta vez, perdóname De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme, que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname A ti solo Tratando de convencerme que no existes Pero siempre en mi mente reapareces Y aquí estaré por ti Solo esta vez, perdóname Perdóname De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme, que si te amé Y yo sigo enamorado Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname, perdóname Perdóname Solo esta vez, perdóname Solo esta vez, perdóname De rodillas te lo pido No me tires al olvido No me tires al olvido No me tires al olvido Entiéndeme, que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname Perdóname Gracias por ver el video No me tires al olvido No me tires al olvido